Música Bueno, ahora nos cogemos una libreta, un cartón, una libreta, una tabla, lo que tengáis, da igual Y mide 21,5 Nos cogemos lana, yo es que tengo que aprovechar los materiales que tengo por aquí porque, y además me viene perfecto para esta muñeca Tengo un montón de materiales por ahí guardados y tengo que ir sacando cosas porque si no, no puede ser Le damos 25 vueltas Cortamos Cortamos por la mitad Y ya Atamos por el centro Bueno y ahora vamos a deshacer toda la lana, ¿cómo? Pues como lo hacemos siempre Vamos sacando Yo lo que hago es que me pongo así Y voy pasando de un lado a otro Así Lo hago con todo Bueno, ahora una vez que lo tenemos así ya todo abierto Hacemos así, buscamos el centro Buscamos el centro y vamos repartiendo Así Y buscamos el nudo Colocamos la cabeza Y nos colocamos Aquí Justamente ahí Pegamos Ponemos un poco de silicona Y por la parte de abajo Por donde está el nudo Por ahí Pegamos Y esperamos bien a que seque Ahora Cogemos De la parte de adelante Cogemos dos mechones Digamos Así Y así Y Lo atamos pues con un trozo de De la misma lana Lo que sea Lo sujetamos ahí Llevo las manos de pintura Madre mía como voy De hacer pruebas Y de Bueno Empezamos a pegar ¿Vale? Vamos bajando así Y pegando Estos mechones los dejamos aparte Le vamos a hacer un peinado Que le hice a la última muñeca A una muñeca que hice para Para venta Le vamos a hacer el mismo peinado Porque ese peinado Esa muñeca ha gustado mucho Me habéis preguntado mucho Y entonces vamos a hacerle ese peinado Que ya veréis que no tiene nada Es súper sencillo Bueno Pues así pegamos Con los laterales Y por la parte de atrás Pero sin llegar abajo No podemos llegar abajo Porque luego tenemos que pegar el cuello Entonces pues por ahí Pegamos Una vez que hayamos pegado Quitamos Este trocito de lana Y repartimos mitad y mitad Mita para un lado Y mitad para el otro Ahora fijaros lo que vamos a hacer Esto es súper fácil Me cojo los dos mechones Y los reservo aquí un momento Me cojo aguja Con hilo de bordar En este caso Yo se lo voy a poner En azul Cogemos el mechón Que hemos dejado suelto Damos la vuelta Así Hasta llegar Detrás de la oreja Y ya detrás de la oreja Metemos la aguja Y cosemos Así ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cortarle el pelo Yo este pelo Así de tan largo No me va Estas muñequitas quedan muy monas Con el pelo corto Entonces sin miedo Cortad Sin ningún miedo No tengáis pena De que las muñecas lleven El pelo corto Porque quedan Preciosas con el pelo corto Mucho más bonitas Que con el pelo largo Mirad Aquí tengo un trozo Que no lo he desecho todavía Bueno Ahora Antes de seguir cortando Se lo vamos a colocar Le vamos a colocar la cabeza Para ver cómo queda Me cojo el cuerpo Coloco la cabeza Y veo Cómo queda Vale Tengo que cortarle Más de este lado Pues ahora Me cojo la lana La coloco bien Y con unas tijeras Que corten bien Corto Veo si tengo que cortar Algún pelillo De estos que quedan Por aquí Algún Trozo de lana De estos que quedan Por aquí sueltos Y ya Solamente tengo que Pegar La cabecita al cuerpo Pongo silicona Y pego Y sujeto Ya sabéis Ya os dije Que yo Tengo este alfiler Para sujetar Las cabezas Ahora Yo no le voy a meter Nada más En el pelo Porque ya Bastante lleva Con todo lo que lleva En el cuerpo Entonces la voy a dejar así Lo que sí voy a hacer Es aclararle un pelín los ojos Porque se los estoy viendo Demasiado oscuro Entonces Le voy a poner Un poco de blanco Y ya está Solamente eso Por esta zona de aquí Le voy a poner Un poco de blanco Difuminando Así Eso es lo que yo quiero Y aquí Le voy a poner Un poco de negro Porque me he salido ahí Los puntos de luz Se los voy a volver A marcar Un pelín más Y ya está Y en el otro ojo Voy a hacerle lo mismo ¿Vale? Es que cambia bastante La muñeca ¿Veis? Bueno Pues ya tendríamos La muñequita Terminada Ahora vamos a hacerle A terminarle el soporte Bueno Pues ya tengo la base Pintada en plata No la voy a No la voy a pintar Mucho ¿Vale? La voy a dejar así Para que se vea Debajo un poco la madera Bueno Ahora la dejamos secar Y ya Vamos a empezar A poner el mecanismo Y todo eso Bueno Ahora ya Una vez que tenemos La muñequita así Le vamos a coger Y le vamos a poner Dos palitos de brocheta Sin ningún miedo ¿Eh? Esto hay que hacerlo Porque si no La muñequita se cae Le vamos a meter Dos palitos de brocheta Por aquí Por el talón No pasa nada Porque como lleva La pintura Que la hemos puesto En el zapato Por ahí Le vamos a meter Por toda la pierna Hacia arriba ¿Veis? Con cuidado No vayáis No vayáis a salir Hasta arriba Ahí Y en el otro pie Igual Vale Ahora Vamos a cortar El palito Me encanta Ese sonido Me encanta Hay gente que le da miedo Pero a mí Me encanta Bueno Le cortamos el palito Más o menos Por ahí Vamos a coger Y vamos a poner Un pie delante De otro Pegando Con un poco De silicona Vamos a colocar Un pie Delante de otro Si queréis coserlo También lo podéis coser Pero yo Como no la voy a mover Del soporte No la voy a tocar Porque Yo las muñecas de colección Para mí Estos son muñecas de colección Son muñecas De decoración No son muñecas Para estar trateándolas Y estar tocándolas Entonces yo mis muñecas No las toco Las dejo en una estantería Y ya está Ahora vamos a clavar Tenemos que poner Otro palito ¿Vale? Esto vais probando Yo le voy a meter Otro palito ¿Eh? Por este talón Por la parte de atrás Del zapato Le voy a meter Otro palito Esto hay que hacérselo Aunque os dé pena Yo sé que a lo mejor Os va a dar pena Por si se rompe la muñeca No tiene por qué romperse Llevando cuidado No se tiene por qué romper Pero esto hay que hacerlo Hay que hacerlo Porque si no La muñeca se nos cae Ya le voy a quitar esto Bueno Metemos el palito Hasta arriba Una vez que hemos cortado El palito Ya tenemos los dos palitos Colocados ¿Veis? Ahora le voy a hacer Un agujerito Un pelín más pequeño Le voy a hacer dos Le voy a hacer Uno Que va a ser Donde va a clavar El palito este De la pierna Y el otro Pues donde va a clavar El otro palito Nos lo marcamos Y justo donde caiga Ahí Hacemos por la máquina De taladrar Otro agujerito Una vez que lo tenemos así Vamos a comprobar Que nos queda bien Metemos un palito En un hueco Y el otro palito Lo metemos en el otro hueco Por ahí Hay que meterlo bien Los palitos Entonces si tenemos Que sacarlo un poquito Aquí Tiene que entrar bien Tanto de un lado Como del otro Vale ¿Veis? Vamos a ser sujetas Puesta en el mecanismo Se le han caído a las medias Luego yo se las colocaré bien En fin Ahora Quiero Que lleve la varita Pues Pues aquí en la manita Esta Entonces se la voy a pegar Le pongo un poco de silicona Si queréis Pues la coséis A ver Lo que he hecho Es solamente Coger una caja de zapatos La he forrado Bueno Bueno Una vez que tenemos La caja forrada Yo la he forrado De una forma muy fácil Con silicona Y luego le he puesto Estos lacitos ¿Vale? Para que quede así Como si fuese una caja de zapatos Ahora Le echo un agujero a la caja Porque ahora Lo que vamos a hacer Va a ser Cortar Como un cuadradito En el centro Más o menos Esto no se va a ver ¿Eh? Entonces Solamente Para sacar por ahí El mecanismo Así Ahora nos cogemos El mecanismo Que ya lleva cartón Aquí pegado Porque llevo Unas cuantas pruebas No creáis que Que me ha salido A la primera Porque tenéis que buscar Justo la posición En que la muñeca gire Y quede bien Entonces Justo en el centro Por la parte de abajo Ahí Voy a pegar El mecanismo Para que me quede Justo en el centro En caso de que fuese En madera Pues iría atornillado Pero como va en cartón Pues yo lo voy a pegar Ahí Nos tiene que salir Justo por el centro Ahora Para que Veis los agujeritos estos Porque llevo ya Bastantes pruebas Como he dicho Para que gire bien Para que no se caiga En fin Llevo ya Muchísimas pruebas Entonces Al final Tengo que ponerle Aquí En la parte del centro Tengo que ponerle Un trozo de cartón O un trozo de madera Para que la llave Esta baje Hacia abajo Y no roce Este borde En la caja Cuando esté dando la vuelta Entonces yo He recortado Un cuadrito de madera Que mide 6 por 6 Lo voy a pegar A la base A lo que es El soporte De la muñeca Lo voy a pegar Justo ahí Por el centro No lo pego Solamente lo pego Por los bordes Vale Ahora me coloco La La piececita Esta Lo que es la cuerda Lo que le va a dar cuerda Para que suene la música Y se la voy a atornillar Justo ahí Bueno Ahora ya sí Una vez que lo tengo atornillado Tiene que girar Sin ningún problema Vamos a ver Gira bien No se para Por fin No sabéis el trabajo Que me da esta muñeca No me lo puedo creer Tengo hasta ganas de llorar Bueno Vamos a colocar la muñeca En el soporte A ver como queda Pues ya Le metemos los dos palitos ¿Veis? Bueno no No lo veis Porque está dando la vuelta A ver Le metemos los dos palitos ¿Veis? Y ya la muñeca Gira Sin ningún problema Le hacemos los dos agujeritos Del soporte Donde introducimos Los dos palitos Que lleva la muñeca Luego si queréis Pintarlo en color plata Pues os quedará Os quedará mejor